hola qué tal cómo están yo soy sab y vamos a comenzar tengo aquí aproximadamente 150 gramos de espinacas están blanqueadas es decir puse a calentar agua una vez que hirvió la agregue aquí para que se blanquearán estas espinaquitas ahora las voy a pasar a la licuadora vamos a colar las espinacas porque lo que quiero es el líquido bueno las espinacas también pero el líquido nos va a servir para agregarlo a la pasta vamos a dejar ahí escurriendo mientras preparamos la masa para preparar la masa tengo 500 gramos de harina harina de trigo voy a agregar sal la sal es al gusto la harina ya está cernida es harina de trigo de esas que utilizan para hacer tortillas de harina bueno ya que hicimos este cráter aquí este espacio voy a depositar cuatro huevos y a partir de ahora lo único que queda es amasar 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 para integrarla con el líquido de las espinacas para desbaratar las llamas aquí es donde voy a ir agregando poco a poco el líquido de las espinacas que colamos y con ese líquido vamos a ir amasando poco a poco voy a seguir integrando y ahorita las veo ya quedó lista la masa ahora va a reposar una hora y regreso con ustedes el relleno son las espinacas blanqueadas ya están aquí picaditas jitomates deshidratados de esos que venden en bote en el súper y mi quesito de almendras que ya tengo la receta fue la receta anterior ahora vamos a preparar los raviolis bueno aquí está mi masita que ya sudó obviamente voy a poner harina aquí si no se me va a pegar toda con un rodillo voy a extender la masa tengo este molde para hacer raviolis voy a poner encima la masa y vamos presionando un poquito los hoyitos para depositar ahí el relleno trae este aditamento que voy a rellenar es la medida ahí está y lo vamos a depositar aquí vieron eso que maravilla tu amor es mágico tu amor es mágico tu amor es mágico ahí van ahí van y quedarían cortaditos ya sólo es cuestión de ir despegando las orillas y esto ya nada más lo volteamos y lo sacamos por aquí presionamos suavemente ahora estoy calentando el agua una vez que esté hirviendo voy a agregar mis ravioles a que se cozan tuve que presionar con un tenedor porque no me gustaron como salieron del molde tal vez yo no supe manejar ese molde pero en fin lo importante es que ya está listo solamente hice los 10 del molde no voy a hacer más mañana yo creo voy a hacer un relleno de champiñones con quesito tu amor es mágico tu amor es mágico tu amor es mágico amor bueno ya está hirviendo ahora sí voy a poner mis ravioles están bien chonchis vamos a moverlos un poquito para que no se peguen ya están flotando los voy a dejar un ratito más porque quiero que esté bien cocida la masa van dos minutos vamos a dejarlos dos minutos más los saco y regreso con ustedes para aplatar bien ahora voy a preparar mis ravioles en la manera que a mí me gusta que me encantan que me fascinan aproximadamente una cucharada de mantequilla voy a poner después vinagre balsámico vinagre balsámico va a saltar obviamente que se impregnen rápidamente del vinagre balsámico ya estaría listo voy a emplatar bueno así es así es como quedaron voy a probar yo les digo que maravilla de ravioles me quedaron deliciosos bueno ahí pueden ver el relleno como quedó no son los mejores ravioles del mundo pero a mí me encantaron me gustaron para ser la primera vez creo que me quedaron de nueve no voy a ser tan exigente y me voy a dar un diez me doy un 9.5 hasta aquí la receta espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar les mando muchos besos hasta la próxima bye bye y